Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo, disculpad por mi voz porque he estado un poco enfermo, pero aquí estoy traiendo otro vídeo que sé que os va a encantar porque, madre mía, el último estuvo genial, fue divertidísimo. ¿Sabéis de qué hablo? Si no os lo dejo por aquí arriba, teorías locas de One Piece de 2020. Y, para empezar el año, pues digo, un vídeo que tanto les gustó, pues lo vuelvo a traer, pero en 2021. Hace poco traje el otro, lo tenéis ahí en la tarjeta tal y como he dicho. Revisadlo si queréis, porque unas teorías muy muy locas y muy estúpidas de Sanji, de Zoro, Mihawk, de Nami, o sea, echadles un vistazo porque había teorías muy muy locas, nos lo pasamos muy bien. Lo demostrasteis dejando muchísimos más likes de los que pusimos como meta, así que nada, espero que este vídeo también os encante, que también dejéis un montón de likes, porque estas teorías también, os juro que hay una más loca, pero muy muy loca, ¿eh? O sea, os lo juro, pero una teoría muy muy loca. Si en el anterior vídeo dije, esta es la teoría más loca que va a salir en todos los vídeos, es que la de este vídeo va a ser peor todavía, va a ser una teoría todavía más loca. Incluso estoy por hacer un ranking con vosotros y que entre todos decíamos cuáles son las más locas de todas. Ya sabéis que me gustaría que dejarais en comentarios qué teoría de las tres que os muestro en cada vídeo es la más loca, así que comentad aquí abajo de las tres que os voy a contar cuál es la teoría más loca, la más estúpida, la que dices, es menos creíble, es imposible que pase. Y yo que sé, con el tiempo pues eso, podemos hacer un ranking entre todas las que han salido en los vídeos elegidas y decir, madre mía, ¿qué es esto? Ya os digo, las tres de hoy también son muy locas, también son increíbles, la verdad. Como dije en el primer vídeo, no sé quién ha escrito las teorías, si la persona que lo escribió está viendo esto, que sepa que tampoco es con ánimo de ofender, simplemente es para reírnos un rato, tomárnoslo con cachondeo, con humor, porque las teorías son muy locas y yo que sé, tú la escribes, sabes que es una teoría loca, pero si aciertas, pues genial, has acertado una cosa loquísima, pero sabes que es muy probable que falles y que la gente le pueda hacer gracia. Entonces, bueno, sin ánimo de ofender, pero vamos a reírnos de unas cuantas teorías, creo que poner la meta en 1400 likes de nuevo estaría bien, así que bueno, nada más, ya sabéis que me haces el botón de like, porque estos vídeos os gustan mucho y traeré más en ese caso. Y nada, antes de comenzar, quiero mandar un saludo, el primer saludo del año, a Manolo, ya está. Un saludo para Manolo, que fue el primero en comentar y me enteró el vídeo, y si tú quieres ser el primero, recuerda estar suscrito, activar la campanita y comentar volando, porque si no, no llegas el primero ni queriendo, hay mucha competencia. Y ahora sí que sí, Nakamas, comencemos. Y comenzamos con la primera teoría, está en inglés Nakamas, así que la he tenido que traducir aparte y aquí la tenéis. Rayleigh, durante el salto temporal, el time skip vamos, llevó a Luffy al loctel, a Raftel. Lo hizo porque estaba aburrido y borracho. Sin embargo, Luffy no se lo tomó muy bien. Comienza a entrar en pánico e insulta a Rayleigh por arruinar su sueño. Rayleigh se dio cuenta de que le molestó y le dijo a Luffy que el One Piece es la aventura y las amistades que se hacen por el camino. Y Luffy entonces se calma y vuelve a la normalidad. Y hasta aquí la teoría Nakamas, ya sé que es una fumada increíble, así que vamos a comentar parte por parte, porque hay muchas cosas a que comentar, eh, madre mía. Durante el time skip, Luffy se lleva... No, Luffy no, Rayleigh. Rayleigh se lleva a Luffy a Locktail, a Raftel o como queramos llamarlo. A una isla que para acceder debe ser casi imposible, solo ha ido una tribulación, vale que Rayleigh estaba en ella, pero solo ha llegado una tribulación hasta Raftel. Le costó años al rey de los piratas poder llegar allí con toda su tripulación, pero Rayleigh dice, bueno, pues vamos para allá. Y ya está, y van, y diréis, ¿cuál es el medio de transporte de Rayleigh? Pues que yo sepa, iba nadando, así que no sé, a lo mejor cogió a Luffy, se lo llevó en la espalda nadando y ya está, como si fuera un lapras. Y se llevó a Luffy hasta Raftel. Esto también, lo hizo porque estaba aburrido y borracho. O sea, Rayleigh estaba entrenando a Luffy, de repente se pone borracho, se aburre, cosa que es totalmente imposible, no te puedes aburrir borracho. Pero bueno, ve que Luffy no se lo está tomando muy bien, tal y como dice la teoría, y que encima le está insultando y le está diciendo, oye, que si me llevas a Raftel estás arruinando mi sueño. Pero da igual, Rayleigh se lo lleva igual. Y después, después, en Raftel ya, llegan, y cuando Luffy le ha dicho mil veces, oye, me has arruinado mi sueño, ¿para qué me llevas aquí? Que también te digo que Luffy, yo vamos, no me creo que Luffy no pelee con todo, contra Rayleigh aunque sea, por decirle, oye, que no quiero cumplir mi sueño de esta forma, no me lleves a Raftel solo, sin mis amigos, o que no quiero cumplir mi sueño así, vamos. Que Sabaody ya vieron que Luffy no quería cumplir su sueño de esa forma, ni que se le contaran que era One Piece, ni nada de eso. Pues bueno, Rayleigh, después de que Luffy le chile y de todo durante mil kilómetros, pues ya cuando llegan, Rayleigh dice, hostia, pues a lo mejor no quería venir, ¿eh? Entonces Rayleigh se da cuenta de que le ha molestado a Luffy y le dice, ¿sabes qué? Aparte de traerte a Raftel, que la he cagado, te voy a decir que es el One Piece. Sí, es lo que voy a hacer. Y le cuenta que One Piece en realidad no es nada material, que son la aventura, las amistades que se hacen por el camino y tal y cual. Y Luffy, en lugar de decir, oye, viejo asqueroso, más destrozado, el lugar al que tenía que venir, mi sueño y lo que es el One Piece, ¿qué es esto? Pues no, la teoría dice que no, que Luffy se calma y vuelva a la normalidad. Bueno, ahora camas, esto no hay ni por dónde cogerlo en serio, yo... Esta teoría es muy loca, pero la segunda va a ser mucho más loca, vais a flipar más, porque no tiene ningún sentido. Pero esta también me parece muy graciosa, porque no sé a quién se le puede ocurrir esto, o sea, este tío seguro que es el mismo tío de la teoría de Mihawk del primer vídeo, porque si no, no me explico esto, ¿eh? Bueno, aparte, vamos a comentar eso de que Luffy se calma y vuelva a la normalidad, o sea, a Luffy le llevas hasta Raftel, no sé cómo, nadando, como si Rayleigh fuera un lapras en su chepa, le cuentas lo que es el One Piece, y le dices que es la aventura y las amistades, y Luffy dice, vale, pues como son las aventuras y las amistades, me vuelvo con mi tripulación, hago como si no sé nada, les pongo en peligro a todos durante un viaje mucho más largo, y vamos a vivir aventuras y amistades, porque sí, vamos a ser más amigos todavía, vamos a vivir más aventuras, y os voy a poner a todos en peligro hasta volver a llegar a Raftel. Y seguramente lleguemos si esté Rayleigh con un cartel diciendo, muy bien, lo habéis conseguido, en serio, ahora acabas esta teoría, me parece muy graciosa, muy increíble, y obviamente, pues, no va a pasar en la vida, pero bueno, ahí la tenemos, ya sabéis, dejar en comentarios lo que penséis de esta teoría, de la primera de Rayleigh, y luego comentar cuál es la más loca, porque madre mía, vamos con la segunda. Esta Nakamas es la peor, y va a ser la peor de entre todos los vídeos, ya os lo aviso, eh. Chopper, en realidad, es un humano que comió la Kumo no Mi de convertirse en reno. Ya con esto daría para cerrar el vídeo, para despedir el 2021 entero incluso, ya no quiero subir más vídeos en YouTube. O sea, ya con eso vale, Nakamas, ya con esa frase es lapidaria, ya con eso no haría falta leer más, pero vamos a leer todo porque vais a flipar. Chopper fue originalmente un humano que se comió accidentalmente la fruta del diablo del reno. Chopper es un humano, se come la fruta del diablo del reno, y por eso tiene ese aspecto siempre. Quería deshacerse de este poder, y terminó trabajando para el Dr. Iruluk. Experimentó con Chopper, y accidentalmente despertó el poder de su fruta del diablo. Debido a esto, Chopper no pudo regresar completamente a su forma humana, por eso le vemos siempre así, claro, tiene mucho sentido. Al darse cuenta de esto, ataca al Dr. Iruluk de rabia, y lo mata accidentalmente. Después de recuperar el sentido, Chopper hirió una historia falsa, y convenció a la Dra. Kureja de que Wapol estaba detrás de la muerte del Dr. Iruluk. Chopper estaba avergonzado de lo que había hecho, y mantiene esto en secreto para todos. Casi sospechan de él en Thriller Bark, cuando soltó que quería echar un vistazo a Nami, cuando ésta estaba desnuda, claro, imagino, vamos. Sin embargo, se recuperó casi de inmediato. Bueno, Nakamas, yo, en serio, creo que esta sí que va a ser la más, la más, la más loca de todas las que vamos a ver en todos los vídeos, eh, sin exagerar. O sea, me estás diciendo que Chopper, en resumen, lo primero, que no es un reno con la Ito y Toromi de ser un humano, sino que es al revés, que es un humano con la Comonomizoan de reno, que eso ya me parece una locura, pero bueno. Sino que encima me está diciendo que Chopper es un asesino, una mala persona, y que le está, pues, ocultando toda su historia de verdad, tanto a la Dra. Kureja como a los Mugiwaras, que son sus amigos. Y que encima quería ver desnuda a Nami, pero bueno. Pero vamos a ver, es que no tiene ningún sentido. ¿Que mató al Dr. Iruluk? ¿Que en realidad es un humano con la fruta del reno? Cuando se ha visto imágenes de que, desde pequeño, antes de comer la fruta, era un reno siempre. O sea, en la misma serie se ven imágenes de Chopper siendo reno, sin ser humano. O sea, nació como reno, con la nariz azul, y luego ya, pues, comió la Comonomii. Que tampoco hace falta mucho explicar esto, de por qué la teoría no tiene sentido. Pero bueno, entre todas estas cosas, Chopper se ha mostrado siendo reno desde el principio. Entonces, bueno, esto no tiene sentido. ¿Que él se cargara a Dr. Iruluk? Pues tampoco tiene sentido. Aparte, porque no le tendría tanto cariño luego, porque sí, no sabría nada de medicina. Sería que Iruluk le estaba enseñando a no tener a Comonomii, ¿no? Tal como dice la teoría. No estaría aprendiendo medicina. Y aparte, había un montón de testigos cuando Iruluk murió. Y se suicidó solo, no lo mató Chopper. Si no me equivoco, aparte de Guapol y todos los suyos estos, los médicos y tal, estaría Dalton por ahí. Imagino, vamos, no me acuerdo. Pero bueno, nada más, que eso no es lo peor, pero es que, no sé, poner a Chopper como un asesino que ha ido engañando a todos. O sea, Chopper, que es Chopper. Que parece un pobre bebé indefenso, un animalito. Y que está engañando a toda la banda, por Dios. Esto me parece, os lo juro, una locura, pero muy loca, ¿eh? Y bueno, luego meta al final lo de Nami, como si fuera algo como, uff, para que veáis que llevo la razón con esta teoría. También, que sepáis que como es un humano, en realidad, intentó ver de Asnuda a Nami. Ya lo sé, solo yo me fijo en esos detalles. Pues parece que el autor ha dicho eso y dice, venga, me fijo en ese detalle, seguro que Chopper en realidad es un humano. Y tendría más sentido que yo que sé, que al ser un reino con un acomodo medio humano, pues que a veces tuviese algún gusto, algún instinto, ¿no? Ya que cuando eres un humano y te transformas en una zoan de animal, adquieres unas características de ese animal, ya puede ser olfato o lo que sea, pues yo que sé, a lo mejor la fruta del humano te hace tener alguna de nuestras costumbres, por así decirlo, o te da alguna habilidad especial. Y de ahí que pareciese que quería mirar a Nami esnuda, pero yo que sé, bramos. No hace falta comentar más de esto, Nakamas. Vamos con la tercera teoría, que también está bastante bien. Pero ya os digo, esta me parece, o sea, el pobre Chopper, un asesino, pero por Dios. Pasemos a la tercera. Teoría número 3, de Nico Robin. Nico Robin pasó la mayor parte de su tiempo con Dragón mientras estaba en el ejército revolucionario. Hasta aquí bien. Se volvieron increíblemente cercanos y finalmente se casaron. O sea, Robin casada con el padre de Luffy. Ahora es la madrastra de Luffy. Sin embargo, mantiene esta información oculta para Luffy e incluso va tan lejos como para no mencionar el ejército revolucionario a ninguno de los sombreros de paja. Ella cree que si le revela este secreto a Luffy es posible que él no pueda ser un capitán adecuado, ya que habría una figura paterna en la tripulación. Su madre, vamos. Bueno, madrastra. Bueno, Nakamas, es decir, que de las tres que hemos visto hoy esta tampoco es tan, tan, tan loca. Sé que es muy improbable. Sé que no tiene ningún sentido para One Piece. Oda no haría algo así y simplemente con pensar que Oda no haría algo así pues ya basta para declinar esta teoría. Pero claro, por lo menos vamos a decir que tiene algo de sentido, no como las dos anteriores porque que Luffy ya conozca al One Piece y Raptor o que Chopper sea un asesino y un humano en realidad pues bueno, tiene menos sentido que esto. Por lo menos vamos a decir que esta es loca pero tiene algo de sentido. Por poder, se ha podido casar Nico Robin con Dragón durante Temeski. Pues bueno, venga, vamos a decir que sí. Que no se lo quiere decir a Luffy para que Luffy no diga hasta a mi madrastra por así decirlo en la tripulación que ya ves tú, que yo creo que le haría igual. Diría, ah, te has casado con mi padre. Pues muy bien. Y ya está. Tampoco me imagino a Dragón, el revolucionario, casándose, yendo ahí al gobierno mundial diciendo, oye, te entrego los papeles para casarme con esta mujer en las fotos donde nos las hacemos. Pues no, no me lo imagino, la verdad. Y lo único que me gusta es eso de que es verdad de que en la serie no se ha mencionado nada de que Robin hable con los sombreros de paja con su tripulación sobre el ejército revolucionario. O sea, imagino que estos le han dicho que no dijese nada a nadie, ni siquiera a su tripulación. Imagino que esto es una carta que jugará más tarde Oda y contarán algo sobre los revolucionarios con Robin, con Sabo y todo eso y lo irán más adelante. Pero sí que es verdad que me hace pensar que es raro que Robin no le diga nada a Luffy ni a Zoro ni a nadie. No les ha dicho nada de su time skip. Eso me parece raro. A lo mejor lo ha hecho fuera de cámara y no lo sabemos. Tampoco hace falta enseñar todo. Y bueno, Nakamas, la tercera teoría. Robin es la madrastra de Luffy. No se lo quiere decir, no se lo cuenta a nadie pero se casó con Dragón por la iglesia, obviamente. Y nada, seguramente los casaría un terrobito. Y nada, Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo otra vez con teorías locas. Espero que os haya encantado. Por favor, dejad un buen like si queréis una tercera parte con más teorías. Yo creo que están bastante graciosas. Creo que para escuchar un rato estas locuras pues lo pasamos bastante bien. Y nada, Nakamas, que feliz año a todos. Ya es 2021. Espero que os gusten todos los vídeos que vienen más adelante. Si queréis saber cuáles son los vídeos que vienen más adelante pues suelo dejar pistas en Twitter también en Instagram en arrobalucinumi así que seguirme por esas redes para saber qué es lo siguiente que se viene. También lo suelo hacer en la pestaña de comunidad del canal así que suscríbete. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Por aquí a la derecha te voy a dejar el primer vídeo. Ya que estás, púlsale y te enteras de las otras tres teorías locas. Deja aquí en comentarios cuál te parece la más loca de estas tres. Y nada, aquí a la izquierda te dejo el botón de suscribirte para que te unas a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakama.